En el tránsito de la semana quisiera aprovechar ese acelere que hay ahora con Marte y el Sol en Sagitario. Miren qué cosa curiosa, Marte rige a Aries, el Sol rige a Leo y los dos en Sagitario. Están los tres de fuego juntitos. No sucede frecuentemente con Marte, sucede cada dos años, pero tendría que estar el Sol o en Leo o Júpiter al lado. ¿Qué significa eso para nosotros? Marte es el acelerador del Zodíaco. Marte dice ya. Marte dice muévase, acción. Y el Sol, pues es nuestra propia energía. Deberíamos poner en acción la energía entonces donde todos tengamos ahora a Sagitario. Yo lo tengo en la Casa 11, que son los grupos y las amistades. Y si Marte es el líder, puedo ser líder brillando, Sol, brillando inteligentemente, Sagitario, en la Casa 11, que es la casa de los grupos y la gente en general. Y sí, estamos haciendo, estoy aprovechando ese Marte en Sagitario, porque Sagitario rige el extranjero y los viajes, estamos próximos a formar los nuevos grupos de expediciones astrales que vamos a hacer para visitar el inframundo, la Tierra y el mundo estelar en el viaje por el mundo de los mayas que haremos el año entrante. Marte es el explorador, el aventurero, el que coge camino pero tiene un problema. A veces no piensa, sencillamente se lanza a la lucha, se va y después dice, carajo, ¿qué fue lo que hice? Bueno, para eso es el Sol que está en conjunción con Marte en Sagitario, para iluminar el camino. Esa iluminación la da la comprensión que la rige Sagitario. Sagitario dice, yo veo, yo veo y yo comprendo. Los ojos no son quien ve, alguien ve a través de los ojos. En mi caso, Mauricio Puerta ve a través de los ojos. Pero también puedo ver a través del odio, ve a través de mis ojos. La guerra ve a través de los ojos. Lo que sea ahora con Marte, que sea canalizar la energía de la visión de Sagitario en una nueva dirección donde todos tengamos a Sagitario. No tengo ni idea de ustedes dónde lo tienen, pero pues indudablemente para eso hoy por internet pueden buscar su carta astral y ponerla ahí o consultar a alguien para saber cómo aprovechar la energía, cómo canalizar esa energía, que también, por cierto, está favoreciendo a los Leo y a los Aries y a las personas Acuario y Libra igualmente. En cambio, la conjunción de Marte y el Sol en Sagitario se está oponiendo a Géminis. Y una oposición es de pronto darse dejeta contra el planeta porque me di contra el otro, Géminis, ¿eh? Los dos ahí, entre hermanos peleándose, entre primos peleándose, entre familiares peleándose, peleándose porque es Marte. Entonces, cuando Marte está opuesto, pues aquí yo estoy opuesto a ustedes, aquí miren, opuestos con la lanza, opuestos con el dedo, acusándolos. No, no podemos acusar a nadie. Jamás debemos juzgar a nadie. Lo que debemos hacer primero es comprender por qué la otra persona obró como tenía que obrar o no como tenía, sino como quiso obrar o como obró. Pero si va a ser así, este Marte va a estar en Sagitario, al lado del Sol, hasta el 24 de noviembre de este año. Ahora, a Marte, al Sol y a Sagitario, les gusta estar juntos. La energía que liberen de ustedes ahora les hará comprender quiénes son ustedes. Pero para comprender quiénes son ustedes, el fósforo debe saber qué es fósforo para prender la vela, o el cigarrillo, o el incendio, pero mientras el fósforo no sepa qué es fósforo. Entonces, por eso la frase de Marte es yo soy, pero ¿quién soy yo? Lo que ustedes pongan después de yo soy, esos son ustedes. Si yo soy Mauricio Puerta, estoy creyendo que soy Mauricio Puerta. Si yo soy astrólogo, estoy creyendo que soy astrólogo. Pero cuando Marte dice yo soy, después de yo soy no pone nada. Yo soy el que soy. Y ahí comenzó la era de Aries, hace unos cuatro o seis mil años, o lo que llamamos la era de Moisés. Pues bien, les dejo esa información como para que ustedes investiguen también en su carta. Ya vuelvo. Gracias. 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 Gracias.